Nunca ha visto mujeres Nomás mira a una mujer Ahí se pone a chifrar como que es loco Qué nervio, no lo veo bien Está venido Y no la enemiga de Angie Ah, es cierto Angie, Angie, vení Angie Vení Angie, vení Angie Se la va a llevar Ay, entró, se la llevaron Le van a... Oh my God Ay, entró Y mira qué feo el que la va a llevar Pero como tiene billete, mira Como tiene billete Como tiene billete, mira con la trocota Qué anda, esconda Yo que no lo tengo, no me hagas A ver, tú le estás preguntando ¿Qué onda? A ver, ahorita está preguntando Si, quiere que se vaya No sé, como el billete pues tiene pago Viejo Miren cómo va a ir Está en dicha Celula, está Que dice, va no va No, no, porque el moto la lleva Va bien Así, mira, dice la chiclín ¿Sí? Así me pasan a traer a mí Unas trocas como esa, Diego No, gracias solche No, sí, ahí recogía te voy a dejar adentro Ya te han recogido, ¿cómo te has dicho? ya te han recogido no digas que no es una troca también pobre vamos a ver la expresión se fue porque estaba pobre pero aquella cana con grandes a la puerta no hombre bueno que aquí pasa y el punto que buen hombre mire están grabando se ha metido y si la llevo y que le está diciendo podemos hacer negocios cuánto quieres pero voy a una tronca de esa quiero y no le pareció a lo que no le pareció así así que a la gente cuando está grabando serie va no sea metida con tu amiga bicha no todo necesariamente pero 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 que no hayan chiste que no haya tapado uno con el otro qué tanto recimo no es el súper selecto lulo se supone que son buenos importadores exportadores pero pero es para los no dan ese producto que no sirve pero super selecto ya tienen ya quienes compran ellos no compran lo que quepan estos tres y a otros abajo de guineo cual no es no madura si no sirve lulo ya 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 53 centavos cada uno es que de guineo supuestamente para todos perder lo que no ajá no pero ni aun así estaba muy caro si está caro pues allá vamos a ver como vamos con los mineos mira con esto y tengan cuidado que no vayan pateando ya está maduro casi a uno de esos si lo podemos llevar si hay hasta uno maduro pero está maduro siguió lloviendo que rico vamos a ver como vamos aquí este es blanco de segunda ya confundieron los colores ya confundieron los colores solo allá el de segunda y esta de plachita así o ok ahora sí entendí y qué rica lluvia vamos a andar vendiendo bajo la lluvia y no haya se mojan pues mamá ah a mí el debollo de ese no está tan bonito que se diga vaya y el choque no sé miren que bonito mira a ver me dijo don Yoniba que si el agua no les arruinaba él me dijo que no porque a él les cae el agua pero a él también les pega el sol y por qué no les arruina el sol aquí no es que aquí no los arruina lo que pasa es que si los dejan mucho tiempo se maduran de más eso es lo que pasa veis si les cae el agua si les cae el agua no les cae la dura de más el agua es caliente oí la Katy pasa a ver miren que bueno esos son los más pequeños más pequeños si apesta ese está bonito dale pero miren esto es que miren sinceramente esto los guineos están demasiado grandes vean el tamaño o sea bien bien grande parece plátano casi porque pueden ver el tamaño del plátano y el del guineo hay unos que parecen plátano este está chulo este también miren este este está lindo es que es demasiado buena producción la verdad gracias a Dios por toda esta bendición miren gracias a Dios la cosecha ha sido un éxito así que sí pues demasiado grande chulos preciosos no 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 los he contado es que andaba viendo ahorita no 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 miren miren estos platanotes huey púchica este es tan chulada chulada demasiado grande bonito chulo don pay estos son los que se van a poner a madurar va quien andaba en la trance don pay una pregunta y el más trabajador al que le dijimos que lo pusiera ojalá lo hacimos después de que vinieron a dejar las últimas ya no 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 que no que no que tenía que trabajar que bonito don pay porque tengo una pregunta porque ese que está allí ese que está ahí no ha salido como los demás ni siquiera ni siquiera la mitad ni siquiera la mitad de los demás porque ese racimo que está ahí entre las patas de joel ese tiene los plátanos delgados y así estamos viendo que es de otra clase de plátano porque si te fijas tiene más porque tiene más ese es lo menos tiene sus 70 que eso es lo que el que vimos allá que te acordás pero no los ha ingresado ajá entonces de nada sirve que de la cantidad si no va a dar la calidad ajá entonces esto si te fijas que no hizo 50 pero mirá los plátanos mira este fue púchica es que soy lujo de plátano demasiado demasiado una camoa un animal fue púchica imagínate con cafecito no este plátano en canoa pero si está grande por eso es que si es tan grande para las empanadas que estaba durito y al final a ver cuantos racimos de plata nos van a llevar y de guineo nos vamos a mojar ni modo a ver bien chula hola de todas formas no está bueno ya no hay más de primera es que ahorita ya no y ya no siguieron partiendo y al final al final depende del tamaño se van a dar 10 por el dólar o el de primera 10 por el dólar o como yo no sé porque aquel día 8 dieron 10 el más grande lo dieron a 8 por el dólar a nosotros aquel día no te acuerdas por eso a 8 por el dólar el de segunda depende el de segunda quizás a 10 por el dólar ajá y el más y eso es lo más serio a calcular ok bueno supongo que ahorita entonces nos vamos ir a vender no así no hago el rodello de